Bueno, en principio preguntarle cuál es la situación de este sujeto en el día de hoy, tras todo lo sucedido en el día de ayer, de un hecho que comenzó allá por el día lunes. Bueno, momentáneamente se encuentra internado en el hospital local, a la espera de finalizar los estudios que tienen que hacerle y ver si está en condiciones de trasladarlo a un lugar adecuado. ¿Qué sería un lugar adecuado? Un lugar cerrado. ¿Para personas con problemas mentales? Sí, con ciertos problemas mentales. He hablado con el director del hospital, hemos mostrado mucha predisposición, están tratando de ubicar alguna institución para tratar de trasladarlo. ¿Es cierto que no consiguieron un lugar porque debe ser, digamos, un lugar al cual concurran personas que tengan una obra social, una cobertura social? Desconozco ese tema, si es obligatorio que tenga... ¿Hay lugares muy conocidos, digamos, donde se interna a personas con estas situaciones que son del Estado, que son públicos? Sí, sí, por eso desconozco si es obligación que tenga obra social para internarlo en ese lugar. Sí me comentó el doctor que, bueno, si tienen por ahí otra relación que sería más fácil internarlo en otros lugares, pero son lugares abiertos y no estarían brindando la seguridad que se merece el caso. O sea, ¿no es que, digamos, se ha demorado la internación por los estudios y no por no conseguir el lugar? Sí, por todo el estudio, pero mayormente por el lugar. Pero, perdón, ¿y no hay un tiempo para haber acelerado que le hicieran los estudios? Sí, eso ya escapa de mí. Ya creo que parte de los informes hay donde se informa que es peligroso para sí, para terceros. Pero, por supuesto, porque, digo, ¿quién lo debe de que estar esto? ¿El juez, el fiscal, ustedes? No, la internación, y eso ya lo solicitó el juzgado de familia de San Nicolás, pero, bueno, los responsables del hospital de acá están gestionando para ubicar un lugar para poder entrar. El fiscal dijo el otro día que era un sujeto peligroso, lo utilizó un calificativo para definirlo. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿qué más van a esperar? ¿Que mate a alguien? Sí, la verdad que tiene varios antecedentes de este tipo de agresividad. Vendés, ¿y qué pasó con la custodia en la habitación? El personal policía que está ahí, si bien está cuidando un detenido, con respecto a este caso, está más que nada para preservar esas instalaciones, como los profesionales o la gente que frecuenta en el hospital, pero no, ya digo, este joven no estaba detenido. Hacía lo que ocurrió, en un momento dado se levantó, salió corriendo, con el efectivo que estaba intentó retenerlo y no pudo. Bueno, se continuó con la búsqueda, una vez que se logró ubicarlo, el personal policial se dirigió hasta el domicilio, hablamos al juzgado, le planteamos las situaciones, bueno, nos dio la directiva de trasladarlo nuevamente al hospital. Ahora, ¿es cierto que un empleado del hospital le avisó al efectivo que estaba en el lugar y que hizo caso omiso a que se había ido del nosocón? No, no, yo hablé con el efectivo policial, intentó retenerlo, lo tomó de uno de los brazos y bueno, no pudo dar con eso. Es más, como es prioridad de la persona que está alojada por un delito, le avisan inmediatamente. ¿Y no lo pudo ayudar a nadie del hospital para que no se le escape? Por lo visto no. ¿No estaba esposado? No, ya le digo, no está detenido. Ayer simplemente, después de que se lo trasladó nuevamente, se le esposó hasta que se calmó un rato, pero no, ya que como no es una persona detenida, tampoco puede estar privado de su libertad. Pero, perdón, ¿y con la gravedad que tiene tampoco de retenerlo de alguna manera, intentando evitar que pasara una situación mayor? Sí, por eso mismo se ha optado por... Si bien va a afectar la operatividad en lo que es en la ciudad, en la ciudad, hemos optado por poner otro efectivo policial más. Porque yo me preguntaba esta mañana, digamos, del hospital, ¿no se lo llevó un ovni? O sea, ¿alguien lo tiene que haber visto pasar cuando salía y demás? ¿Cómo nadie hizo nada para evitar que se vaya? Sí, seguramente. Así como nosotros nos avisaron que estaría en su domicilio, yo creo que alguien lo tendría que haber visto salir del hospital. Entonces usted dice que ahora se va a reforzar la seguridad en el lugar. Sí, sí, eso se reforzó. Yo le aclaro, le aclaro porque muchos menos le están diciendo que está detenido. No está detenido. No, no, eso lo sabíamos, lo había dicho el fiscal, que era una persona que no... Algunos están diciendo que es una persona que está detenida, no está detenida. Hablé con el papá de la víctima ayer, y si bien estaba muy enojado, que es entendible por la situación que pasó su hija, bueno, entendió después cuál es nuestra función, lo que se gestionó, lo que se está haciendo. Me he puesto a disposición de él, al igual que los oficiales de turno, que cualquier cosa que necesite, estamos a disposición. Acá el tema es darle una solución a ellos, no un problema. ¿Y quién dio la orden por la tarde de buscarlo en la casa? Nosotros una vez que nos aseguramos que estuviera en la casa... ¿Es cierto que los vecinos comenzaron a llamar a la policía para informar que lo habían visto? Sí, sí, por eso a raíz de los llamados pudimos certificar que estaba en el domicilio, por eso va el personal policial, y ahí en ese momento mantenemos comunicación telefónica con la doctora que está interviniendo en la causa, y bueno, quien nos autorizó a trasladarlo nuevamente al hospital local. ¿Estaba muy bien vestido, por lo que me dijo un vecino, y hasta incluso andaba en una bicicleta, puede ser? Sí, en el momento que fue el personal policial estaba la bicicleta afuera del domicilio. ¿Y la familia, en ningún momento le dio aviso a la policía de que estaba ahí, que se había ido del hospital? No. Porque digo, si no hubiesen sido por estos vecinos que avisan, tampoco ustedes hubiesen sabido, digamos, podrían haber conocido el destino a donde se habría dirigido, ¿no? Sí, seguro, por eso eso siempre recalco, no solamente en este tema, en otros casos, el llamado del vecino es generalmente fundamental. Y acá ocurrió eso. Qué bárbaro. La verdad que es una situación realmente increíble. Yo le preguntaba al fiscal los otros días con respecto a otras causas que ya tenía, y lo que quiero corroborar con ustedes, ¿ya estuvo detenido en algún momento por otros hechos? ¿En lo penal, me refiero? Sí, sí. Es más, en una de las causas le robó una moto a su propio hermano, ha agredido a su mamá, tiene denuncia en contra. Y pregunto, si en esa oportunidad el juzgado de garantías o la fiscalía pudo haber iniciado una causa por, digamos, un hecho de instancia penal, ¿por qué ahora no? Porque cuánto tardó esta persona en, digamos, decretarse lo que estaba insano. Antes no había pasado y ahora sí. Desconozco, yo no tengo acceso a todas las causas. Sí, por ahí a lo que es penal, pero a lo que son delitos de instancia privada, no sé el registro de denuncia que habrá, por ejemplo, aquí en la comisaría de la mujer. Usted entenderá que todas estas preguntas se las hace toda la comunidad, ¿no? Digo, es por eso es que tenemos la oportunidad de poder charlar con usted y trasladarle todas estas inquietudes, porque no hay, creo, una sola persona que no se haya sentido ayer molesta con todo lo que ha pasado, ¿no? No, seguramente. A veces la gente puede llegar a soportar hasta un hecho a mano armada, pero con el tema de los abusos, el enojo de la gente es mucho mayor. Bueno, vamos a ver qué sucede con toda esta situación. Yo lo recordaba, hoy en algún momento también esta persona, bueno, nos confirmó además el papá de la nena hoy a la mañana que tiene un hijo o una hija y puede ser que en alguna oportunidad también se le había dictado un perímetro de acercamiento para con la familia. Sí, sí. Estamos hablando de un caso muy conocido. Bueno, ¿qué más ha pasado, Méndez? Ahí esta mañana en calle San Martín otra vez esta tienda. Sí, estamos a las esperas del dueño, no del local, sino de la tienda, porque no vive aquí en Varadero. Habría anorajado un elemento contundente que produjo la rotura de uno de los vidrios. Así que hasta el momento no sabemos si habría algún faltante o no. Ese comercio está clausurado, ¿verdad? Sí, desconozco los motivos porque ha sido clausurado, pero sí. O sea, hace varios días que no funciona, no está abierto al público. ¿No está abierto al público? No, por lo que dicen los vecinos, porque antes de hacer a la noche también, tipo 2310, le han roto otro virus, también al mismo comercio. No sabemos si sería algo personal o con intenciones de cometer algún ilícito en el local. ¿Y había quedado custodia el policial o ya la habían retirado? No, no, se había retirado. Bueno, ¿qué más ha pasado? Tuvimos la situación de una motocicleta en la Sacucho del 3100 aproximadamente. En este caso la damnificada fue una femenina de 20 años. Esto fue entre las 2 y 2.30 ahora. Es una motocicleta brava, modelo Nevada 110 de color blanca. La anunciante la había dejado fuera de su casa, estacionada. Bueno, sin violencia, personas desconocidas, se la sustrajeron en ese horario. ¿Qué más ocurrió? Lo que es delito contra la propiedad que hayamos incluido actuación en esto. Algo que no le pregunté porque ayer no pudimos hablar tiene que ver con dos hechos que nos hemos enterado. Por un lado, un allanamiento que se realizó en calle Serrano. Sí, bueno, esto a raíz de un robo a mano armada que había ocurrido en una forrojería días atrás donde fueron a raíz de las averiguaciones que se realizaron fueron identificados dos personas, una del sexo masculino y una del sexo femenino, los cuales podrían ser los autores del hecho. Se incautaron un par de zapatillas y prendas de vestir las cuales en el día de ayer fueron exhibidas a uno de los damnificados y las reconoció como la que habrían utilizado en el momento de cometerse el ilícito. Esta gente, uno de ellos hace poco que está aquí en Varadero, no son oriéndole aquí, serían de Buenos Aires, y su pareja hace más tiempo que está residiendo aquí en Varadero. Bien. Y por último, también habíamos tenido conocimiento de un accidente allí en calle Colombres y La Prida, que fue en la tarde del martes entre una moto y un vehículo y que el vehículo, cuando uno de los vehículos se fue del lugar. Dime un segundito, porque yo ya estuve en el médico. Sí, es verdad, usted no estaba en el día de ayer. Por lo que pudimos saber era un choque entre una moto y una camioneta, aparentemente, y que la chica había sido trasladada al hospital por la ambulancia, por lo que pudimos saber en las lesiones de carácter leve, pero algunas personas nos habían informado que el vehículo se había retirado aparentemente del lugar, en el vehículo de mayor porte. Sí, sí, no encuentro el informe que hacemos nosotros, no lo tengo en manos, yo no estuve, estuve ayer, pero estuve con otras cosas. Pero fue más o menos así. Sí, sí. ¿Todavía no pudieron saber o identificar el vehículo? Hasta el momento no. Le agradezco mucho por la gentileza de habernos atendido. Y lo último, sobre lo que usted mencionaba recién, usted dijo en un momento, hay algunos medios que dijeron sobre la detención, o sea, esta persona no está detenida. No está detenida. Esto que, digamos, hoy jueves 9.47 no está detenida. Una versión mediática, dice usted. Sí. No nuestra, sabrá, porque hemos manejado la información como corresponde. Bueno, le agradezco mucho la gentileza de atendernos. No, por favor, que tenga buen día. Gracias. Hasta luego. El comisario Mario Méndez hablando con nosotros. contándonos el repaso de todo lo que ha sucedido en el día de ayer y, bueno, también cuál es la situación de este sujeto.